En conferencia de prensa, los diputados integrantes de la denominada oposición del Congreso del Estado de Zacatecas celebraron la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara en relación a permitir que en Zacatecas los partidos políticos participaran en los procesos electorales en coaliciones, incluso aquellos que son de reciente creación. Al respecto, habla el diputado local perredista Rafael Flores Mendoza. Que los partidos de nueva creación o que obtenen por primera vez su registro en la primera elección tienen que ir solos a efecto de refrendar el apoyo ciudadano. Y bueno, hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, los legisladores de la 61ª legislatura de Estados Zacatecas están invadiendo la esfera de competencia del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque están duplicando el requisito de ir en la primera elección. Me explico. Por ejemplo, en el partido Morena, Encuentro Social, ellos ya cubrieron el requisito de ir en su primera elección solos y ese fue el pasado 7 de junio. Y sería absurdo que nuevamente tuvieran que cubrir el mismo requisito para las elecciones del Estado de Zacatecas en el 2016. Porque era ponerle el mismo requisito dos veces y entonces estaba invadiendo la facultad de legislar federal que tiene el Congreso de la Unión. Recuerden que ya no es un sistema federal. Antes era Instituto Federal Electoral. Ahora es Instituto Nacional Electoral. Es decir, ya es un solo sistema. Antes, si se decía, eran los dependientes y autónomos los estados en materia electoral. Ahora ya no. Es un solo sistema nacional. Entonces, al ir a una elección, ya sea nacional o local, ya cubrieron el requisito. Y entonces, así lo manifestó y estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ordenó precisamente que este artículo 7 del 17, numeral primera, pues fuera invalidado. Es decir, una vez que se nos modifiquen, los partidos políticos legalmente que tengan registro podrán coaligarse y formar alianzas hacia el 2016. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.